Su mundo es aquel, dos solos muertos hacen su morada. La muerte se le presenta en sus aspectos más reales y se ve a sí mismo habitando en una sepultura. Por el desprecio de su amada, su alma ya ha muerto. Solo cabe esperar la muerte corporal, ese deseado estado que le permitirá, de esta triste sepultura, ser para la tierra trasladada. Entendido el amor como una condena a muerte, la del hablante es una pasión que acarrea un grave padecimiento tanto físico como espiritual. Su martirio nos habla de la gravedad de su mal de amor. El amante pistolar sufre de amor a heredos, es víctima de esa suerte de obsesión pasional que según afirma el médico Bernardo de Bordogno en su Lilium de Medicina de 1303-1305, es propia pasión del cerebro, es por causa de la corrupción de la imaginativa, cuya pronosticación es tal que si los heredos no son curados, caen en manía o se mueren. Los únicos dos desenlaces para el verdadero amante. Los médicos de Neymar admitían la existencia de amantes desesperados que morían. El enamorado de la epístola, siglo después y alejado geográficamente, es un ejemplo de ello. Su muerte es una consecuencia esperada a la luz de la traición psicofisiológica del amor. La concepción del amor como enfermedad se remonta a antiguas tradiciones científicas, desde los tiempos de la escuela hipocrática que fueron recogidas por la literatura. En ella se enmarca esta epístola. El amante manifiesta un espíritu mortificado que se encuentra enfermo y moribundo. Ha escrito su mensaje epistolar en un estado crítico, dominada la razón por un afecto intenso, tal como reflejan los siguientes versos. Mas porque en vez de mi carta yo confío, ¿qué digo confiar? Que desespero, aquí como serás que desvalío. Es el enfermo de amor que ha caído en manía, como diría Gorgonio. Su amor maladí es un modo de locura, una suerte de trastorno mental. El amante encuentra cierto deleite en el padecimiento y se obsesiona con la figura de la amada. Y es, dice Pedro Cátedra, precisamente por esta reiteración del pensamiento, por lo que los hombres pueden caer, estando en ese alto linaje de amor, en la pasión que llaman los físicos amorereos. La voluntad y la razón de este siervo de amor quedan prisioneras, sujetas al sentimiento amoroso y al deseo, causa principal del enamoramiento. Mas es de razón cosa muy ajena, buscar en tu querer yo más razón, que sañe de ese amor que me condena. Existe un consentimiento de la voluntad, de la razón y de la memoria que se obstinan en repetir la imagen de la amada. Así se produce un desequilibrio en las funciones del alma y el hombre se pierde en este mal de amor. El amor, Ereos, entonces, es, y cito al médico Gorgonio, locura de la voluntad porque el corazón cuelga por las vanidades mezclando algunas alegrías con grandes dolores y pocos gozos. El amante de Terrazas se comporta como, diría Capellán, el verdadero amante que continuamente obsesionado por la imagen de su amada. El suyo es amor del verdadero. Y es que una reflexión cualquiera, dice Capellán, no basta para originar el amor, sino que es necesario que sea obsesiva, pues una reflexión moderada no puede volver a la mente y, por lo tanto, de ella no puede nacer el amor. En la explicación de Gordonia, de esta pasión es corrompimiento determinado por la forma de la figura que fuertemente está aprehensionada. En tal manera que cuando algún enamorado está en amor de alguna mujer y así concibe la forma, la figura, el modo que cree, tiene opinión que aquella es la mejor y la más hermosa y la más casta y la más honrada y la más especiosa y la mejor enseñada en las causas naturales y morales que alguna otra, si no nos despiertan amor, es por no despertarnos. Es por eso muy ardientemente la codicia sin modo y sin medida, teniendo opinión que si la pudiese alcanzar, que ella sería su felicidad y su bienaventuranza. Y tanto está corrompido el juicio y la razón que continuamente piensa en ella y deja todas sus obras, en tal manera que si alguno habla con él, no lo entiende, porque es en continuo pensamiento de la mujer. Hasta ahí, perdón. La dolencia amorosa, característica como imagen del drogadorismo, constituía parte integral del doctrinario médico medieval. Se estudiaban sus causas, síntomas, pronósticos y curas. El hablar de esta carta no solo manifiesta del caído en cierto estado de manía o desvarío, refleja también un espíritu melancólico que lo lleva a rehuir el contacto con otros seres y acompañarse solo de su llanto. Vivo una vida aquí desesperada, fuera del plato humano de la gente. No solo muertos hacen su morada. Podría tratarse claramente de uno de los enfermos descritos por Gordoño, cuyas señales, lo cito, son que pierden el sueño y el comer y el beber y se emagrece todo su cuerpo, salvo los ojos, que a tan flaco que se les salga los ojos. Y tienen pensamientos escondidos, esfondos con suspiros llorosos. El rechazo a la vida y a la compañía de los hombres es un comportamiento característico del temperamento melancólico. De propiedad de todos los melancólicos, dice Gordoño, es tener odio a esta vida. Es fluye en la compañía de los hombres, es son continuamente en tristeza. El hablante manifiesta cierta inclinación contemplativa que exacerbará fatalmente su pasión amorosa. La sintomática de su enfermedad no puede ser más evidente. La enfermedad del amor en la edad media se relacionaba en forma estrecha con el exceso de bilis negra, es decir, con la abundancia de melancolía. El mal de amor se debía a una alteración de los humores corporales. Como señala Gordoño, amor, que reo se dice, es solicitud melancólica por causa de amor de mujeres. En el caso de la aguante de la epístola, resulta difícil dilucidar si su enfermedad de amor es debida a un exceso de melancolía o el mal de amor es el agente causal de la melancolía y su desvarío. De cualquier modo, se observa una clara proximidad entre la patología amorosa y la melancólica en el hablante enamorado de esta epístola poética. En definitiva, el hablante de esta carta amatoria es víctima del embate de la pasión amorosa. Al amar sin ser correspondido, su razón se turba y enflaquece. Enfermo de amor, languidece hasta la agonía. Abandonado por el bien, la alegría y la aventura, vive lleno de tristeza. Los términos de su padecimiento amoroso no pueden ser más tradicionales. Su sintomatología es la del amor herero. Y al no recibir cura, pues solo la piedad y aceptación de su amada devendrían un real remedio de amor, su única posibilidad y esperanza es la de morir. El mismo es consciente de su enfermedad. He llegado al extremo del mal que me buscaste, le dice su amada. Y eso demuestra la fuerza de su amor. Ojo. A pesar de la ficción que le ocasiona, el amador acepta su agritudo amoris, pues ésta, como se ha dicho, es una prueba más de su amor incondicional y de su cortesía infinita. Como puede verse, estudiar esta carta en verso permite visualizar la fenomenología del amor a la luz de dos importantes tradiciones medievales en estrecho contacto, las doctrinas médicas y literarias sobre el amor. La obra de Terrazas constituye un ejemplo de la repercusión de la tradición medieval en la literatura hispanoamericana. Lógicamente podrían aludirse numerosos otros ejemplos. Por razones de tiempo y solo como invitación al diálogo, querría mencionar brevemente un caso que atañe a las letras chilenas. El poemario Mal de amor, de Oscar Han, publicado en 1981. Desde el mismo título se aprecia el claro guiño a la tradición del amor concebido como enfermedad. Producto de la ruptura y separación amorosa, el hablante pierde su corporeidad y se transforma en un fantasma. Ser inmaterial y peregrino, como si el amor hubiese sido lo único capaz de darle realidad y consistencia. Acá hay una mezcla de lo medieval con lo neofantástico. Es lo que se lee en el poema Nacimiento del Fantasma. Salí de la sala de baño y miré nuestra cama vacía. Entonces sopló un viento terrible y se volaron las líneas de mis manos, las manos de mi cuerpo y mi cuerpo entero a un tibio de ti. El amante quejado del mal de amor se incorpora entonces a un modo de existencia sobrenatural. El consuelo, el galardón, como en el poema de Terrazas, tendrá lugar en una realidad post-mortem o sobrenatural al menos. Este desahuciado del amor intentará diferentes formas de acercamiento a la mujer amada, asumiendo identidades materiales dispares, sábana, toalla, funda de almohada y camisa sucia. Es esto una mórbida perpetuación del deseo, como diría García Gómez. Por otro lado, la misma dedicatoria del poema trae a la memoria la obra La bella dama despiadada. Dice la dedicatoria A mi bella enemiga cuyo nombre no puede ser escrito aquí sin escándalo. A mi bella enemiga será así mismo el título de uno de los poemas que componen esta obra que puede leerse a su vez en clave narrativa. Que el propio autor haya señalado una influencia musical en su creación no niega la lectura de resonancias medievales que propongo. Y es que el trasfondo sonoro que acompaña a estos versos, según Han, serían los de la canción Bella sin alma de Ricardo Cochante. Y es un tralento que es terrible y le era uno que uno lo obtiene metido como melodía. Dice, vivir contigo es ya inútil, todo sin alegría, sin una lágrima, nada que decirte ni en el futuro, en tu trampa también he caído, el amante próximo tiene mi sitio, pobre diablo, qué pena me da. ¿No estamos acaso también aquí ante otra bella dama despiadada que condena al hombre con su saña y desamor? Se entiende entonces que el poemario abunde en quejas amorosas hasta el punto de hacer de él una suerte de elegía erótica, de marcado carácter apostrófico en este hablar dirigido a una amada ya ausente. Un pequeño detalle más y con esto termino. También aquí hallamos un erotismo sacralizado, como se lee en el poema Misterio Gozoso. Pongo la punta de mi lengua golosa en el centro mismo del misterio gozoso que ocultas entre tus piernas. Tostadas por un sol calientísimo y muy cabrón, ayúdame a ser mejor, amor mío. Limpia mis lacras, libérame de todas mis culpas y arrásame de nuevo con puros pecados originales. ¿Ya? Verdadera religión, amoris, que le vendrán agonía, muerte y resurrección amorosa. A modo de anécdota, me parece curioso que las interpretaciones que da el propio Han para justificar, entre comillas, la censura de esta obra por la dictadura fueron tanto la dedicatoria como este poema. Este poema por el carácter subversivo, hereje, lastema y todo eso que tiene, erótico, y la dedicatoria porque esta amada enemiga habría sido interpretada como la mujer de un general importante de la época. Una relación extra matrimonial típica del amor cortés. Y pudieron seguir. Pero el tiempo, como el amor, hace de la suya y al final, en una u otra orilla, en uno u otro siglo, la conclusión parece ser la misma. Ya la expresó Denis de Rougiemont. Lo que exalta el divismo occidental no es el placer de los sentidos ni la paz fecunda del matrimonio. Es menos el amor colmado que la pasión de amor. Y pasión significa sufrimiento. Es ahí el hecho fundamental. El amor dichoso parece no tener historia o al menos así nos lo han contado desde la Edad Media. Gracias. Agradecemos a la profesora de Rocío Rodríguez. Les invito a pasar ahora a un café, unos cinco minutos y luego entramos para la conferencia de cláusula. Ah, perdón. Se me olvidó la pregunta de preguntas. Con dudas, consulta a cualquiera de los tres ponentes. Sí, yo tenía que ver... Ah, perdón. No, no, es que tú... No, yo tenía que ver un comentario para la pregunta. Yo hubo un sueño que decía algo que va a ser original que no se habla de cosas. Salud. Yo hubo que pensaba y pensaba en la primera en la profesión de Vicente. Justamente, no sé, Rocío, o sea, él conoce la teoría de François Laplantar por la enfermedad. Y es interesante y pensaba que los que han estado acá en la sala han estado una vez enamorados y han estado enfermos de amor. También. Eso es lo que tú decías y ha hecho sentido. Y François Laplantar y también pensaba explicar por lo siguiente. François Laplantar cuenta lo que dice. Todo el mundo está enfermo y siempre vemos la imagen maléfica de la enfermedad o una experiencia como que aquí ya más a mí no más llegamos o no para hablar más. Y la verdad es que, sin embargo, lo que nos dice la experiencia es que nos enfermamos y sobrevivimos. O sea, es más común enfermar sin vivir que enfermar sin morir.